Muy buenos días, siendo el viernes 20 de enero del 2023 a las 12 horas con 6 minutos, damos por inicio a la sesión vigésima quinta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Gracias compañeros por estar aquí presentes. Le pido a mi secretario relatora, el regidor Mario, si le da, si toma por favor lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Muy bien. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Y Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Le informo que somos tres de cinco ediles, por lo tanto hay corum. Muchas gracias compañero. Entonces, habiendo corum, todo lo que se trate en esta comisión tendrá validez. Le pido por favor dar continuación con la lectura del orden del día. Con gusto. Como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 643-2021-2024. Suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán. Donde solicitan la relación de la consulta ciudadana, la realización, perdón, de la consulta ciudadana para efecto de reconocer o galardonar a las mujeres destacadas de nuestro municipio y sus delegaciones en el marco de la 20 Semana Cultural de la Mujer 2023. Como punto número cuatro, puntos varios y como punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias compañero. Les pido por favor, si están de acuerdo con el orden del día, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos compañero. Muy bien, como punto número tres, mediante el oficio 643-2021-2024. Suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán. Donde solicita la realización de la consulta ciudadana para efecto de reconocer o galardonar a las mujeres destacadas de nuestro municipio y de sus delegaciones en el marco de la 20 Semana Cultural de la Mujer 2023. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias compañero. Pues bien, me llega este oficio con la solicitud por parte de la maestra Miriam Lozano para que en esta ocasión, por medio de una consulta ciudadana, se elijan a las mujeres que sean quienes vayan a recibir el reconocimiento en el marco de la Semana del Día de la Mujer. Entonces, ella nos solicita que en esta comisión realicemos un acuerdo para que sea por medio de comunicación social que se publique esto para que la población esté enterada. La propuesta para dicha consulta sería con la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué mujer merece ser reconocida en el marco de la 20 Semana Cultural de la Mujer 2023 en el municipio de Tepatitlán de Morelos y de sus delegaciones? Entonces, pues a mí me parece muy bien, de verdad, que ahora participe la ciudadanía eligiendo a las mujeres que destaquen en diferentes ramas, no tienen que ser profesionistas, puede ser una ama de casa, etcétera, una maestra. O sea, hay muchísimas mujeres que en todo el municipio han destacado, que a lo mejor llevan una labor callada, que no es muy reconocida por toda la sociedad, pero que ahora sería fabuloso poderlas reconocer dentro de este marco de la Semana de la Mujer. Gracias. No sé si alguno de ustedes tenía algo que agregar. Gracias. 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 Muchas gracias compañeros por su disponibilidad y por estar aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.